¿Qué es la residencia Domus B y Miraflores? La residencia Domus B y Miraflores damos un paso más en el cuidado y atención a las personas, apostando por introducir las terapias cognitivas más avanzadas y desarrolladas del sector. Miraflores, en Bilbao, es el único centro en todo el país que cuenta ya con las terapias inmersivas de realidad virtual, con experiencias adaptadas a nuestros residentes que despiertan recuerdos de su infancia, reactivando así su memoria y su atención al tiempo que favorece la continuidad de su lenguaje comprensivo y expresivo. Hoy vamos a visitar Lisboa. Y, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba este puente de aquí, Juan? Exactamente, el 25 de abril. Sí, señor. A través del proyector realizamos terapias inmersivas que lo que hacen es simular situaciones lo más reales posibles. En este caso, este aparato nos ayuda para poder trabajar trastornos cognitivos y fomentar áreas como, por ejemplo, la atención, la memoria, concentración, habilidades sociales. Pues fomentan mucho los lazos comunicativos entre ellos, hablan de recuerdos pasados, se cuentan anécdotas y es algo que potencia bastante sus relaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Venantio, justo esa figura, ese monumento que tenemos delante nuestro, ¿qué es? Un monasterio. Sí, señora, Maripá. ¿Vale? Entonces también nos recuerda lo que acabamos de decir, el terremoto, porque también tuvo que ser reconstruido y a día de hoy formar parte del Palacio de Pena. Esto te relaja, te ayuda. Muchas veces tengo, se me cae la moral, diríamos, ¿no? Estoy así como apático, estoy como, no sé, como de, con pocas ganas, ¿no? Y estas cosas, pues siempre, 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 siempre te dan fuerza, te ayudan. Pues digamos que son cosas que les llama muchísimo la atención, porque aunque estemos lejos de ellas, sienten la sensación de poder teletransportarse y encontrarse ahí mismo. Nos quedamos con eso, con la gran acogida que están teniendo con este tipo de terapias, con lo cómodos que se sienten y con lo mucho que aprenden y así nos lo transmiten a nosotros. Nos va haciendo preguntas sobre, a ver si nos acordamos de lo que nos ha explicado. Y nos hace recordar las distintas fases que hemos visto. Se recuerda muchas cosas y, aunque, por ejemplo, hay en sitios que no está, como puede ser Lisboa, no sé, pues son distintos sitios que vas viendo que te hacen sentirte más, no sé, más persona. Bueno, ¿en qué barrio nos encontramos? En el barrio de Alfama. En el barrio de Alfama. ¿Y ese barrio, Maripaz, por qué es importante? Es el barrio de Alfama. Eso es, sí señora.